Y que el terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir e encarcelar a ciudadanos que excesen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. Respecto a los masacres y ejecuciones extrajudiciales en las ciudades de Eacucho, por el exército, Andaiualas y Juliaca, bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. Protestas sociales y producción de pruebas falsas por la policía, como en el local de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. De que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indignas y campesinos, en zonas particularmente desfavorecidas, históricamente objeto discriminación estructural como Parimac, Ayacucho y Puno, cuando se ha detectado, en total desprecio por estándares internacionales, el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, caniques de vidrio y balas, fusiles automáticos AQM y AQL-AS. 75% han sido heridos en la cabeza, cuelo, tórax y abdomen. El renombrado fiscal, José Manuel Santos País, le cantó sus verdades al gobierno de Dina Boluarte y Otárola, y los expuso ante toda la comunidad europea. Durante su intervención magistral ante la ONU, el presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos y fiscal general del Tribunal Constitucional de Portugal, enumeró uno a uno todos los sucesos ocurridos durante las protestas y las acciones ilegales cometidos por el régimen de Dina Boluarte en ciudades como Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Andagua, Ilas y Puno. El fiscal señaló que el gobierno está haciendo uso del famoso terruqueo para encarcelar a manifestantes, y recordó que el Perú no está actualizado legalmente en este tema, puesto que un país también puede cometer terrorismo de Estado, así como el gobierno de Fujimori. Además, enumeró otros sucesos, desde los policías que siembran pruebas, la presencia de ternas infiltrados, las actas que hacían firmar a la fuerza en los hospitales, la prohibición de abogados de defender a los detenidos, y muchos casos más que no le van a gustar al gobierno de Dina. En ese sentido, ya se está evidenciando que tarde o temprano, ante toda esta presión internacional y con la presencia de renombrados fiscales europeos con altísimos cargos, como el de José Manuel Santos, hacen que el gobierno de Dina se hunda aún más y se haga más indefendible. Mientras el fiscal José Manuel Santos ocupa el cargo de presidente de fiscales europeos y domina más de cinco idiomas, en Perú tenemos a Patricia Benavides con un título muy cuestionado sacado de alas peruanas. Ahora sí, escuchemos las palabras del presidente de fiscales europeos. En el resultado de las protestas sociales se contabilizan ya 1.301 personas heridas, 912 civiles, y 42, 57, no se sabe bien, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluso dos mujeres de 7 menos de edad, números confirmados por la defensoría del pueblo. Se ha comprobado que las muertes y heridos por armas de fuego provienen de los equipos que usan los organismos de seguridad del Estado, vulnerando los artículos 6 y 7 del pacto. ¿Puede la delegación confirmar que por orden del Ministerio de Salud y la Policía Nacional en los hospitales públicos se está clasificando la información de identidad de los manifestantes heridos a los fines de iniciar investigaciones penales? ¿Puede el Estado informar al Comité sobre el estado de los fallecidos en el marco de las manifestaciones desde el 7 de diciembre de 2022 a la presente fecha con la descripción forense de la causa del fallecimiento? ¿Así con el estado de heridos, más de mil en sólo dos meses? ¿Cuántas investigaciones han sido iniciadas, por ejemplo, respecto a las masacres y ejecuciones extrajudiciales en las ciudades de Eacucho, por el exército, Andaiualas y Juliaca, en 9 de enero, con 112 heridos y 17 fallecidos? ¿Son estas investigaciones disciplinarias, penales, ambas? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuántas investigaciones se encuentra de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Y contra civiles? ¿Los investigados de las Fuerzas de Seguridad son sólo los autores materiales o también los intelectuales, incluso las cadenas de comando? Ahora veamos el uso excesivo de la fuerza de armas de fuego. ¿Cuáles son las investigaciones pendentes de la Fiscalía sobre el uso excesivo de la fuerza y la utilización de armas de fuego por la policía y las Fuerzas Armadas? ¿Y autoridades regionales y la Defensoría del Pueblo han denunciado estas utilizaciones, con 966 heridos, cuando se ha detectado, en total desprecio por estándares internacionales, el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, caniques de vidrio y balas, fusiles automáticos AQM y AQL-AS, el uso de armas a voluntad, con 39 víctimas, y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuero, tórax y abdomen. Uso de armas no metales como letales, bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. Ataques a periodistas, por lo menos 153, y también a quienes prestaban ayuda médica a los heridos. Creo que han sido estas las razones por las cuales cuatro ministros han renunciado a sus cargos tras las muertes en protestas. De acuerdo con los estándares internacionales, el alta convencionado precedente en enero de 2021 lo subrayó, la fuerza letal sólo puede emplearse contra personas concretas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las armas menos letales deben emplearse con sujeción a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad en situaciones en las que las medidas menos nocivas son claramente ineficaces para hacer frente a la amenaza. Como le dicen los principios básicos 5 y 9. Detenciones arbitrares e ilegales. ¿Qué investigaciones se están realizando respecto a las 68 detenciones efectuadas? A la fecha no hay ningún habeas cuerpos concedido. ¿En qué hay alegaciones? De una generación de artículos 7, 9, 10, 17 y 21 del pacto. Veamos ejemplos. De intenciones arbitrarias masivas. El 6 de enero, 240 personas. El 21 de enero, 193 personas en la Universidad Nacional de San Marcos. Con uso de tanquetas, disparos, gas lacrimógeno, violando el principio básico 11 del uso de la fuerza. Muchas veces bajo la modalidad de control de identidad de personas que se movilizaban pacíficamente. Violación de la autonomía universitaria y mismo de la vivienda universitaria. La policía golpeando estudiantes y quebrando puertas en busca de material subversivo que no se ha encontrado solo material académico. Agresiones a manifestantes en la intervención policial y durante el traslado a las comisarías. Personas brutalmente golpeadas durante su reclusión en Dayewalas. Exposición a frío extremo sin abrigo y privación de alimentos y agua. Hacimamiento sin adecuada ventilación e infraestructura, particularmente de personas investigadas por la presunta comisión de delito de terrorismo. Una agresión sexual múltipla al interior de una independencia policial. Revisiones médico-legal y desnudiamientos injustificados, con revisiones íntimas y tocamientos individuos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad de San Marcos. Abogados de los detenidos que no han podido hablar con sus clientes, por ejemplo, debido a la existencia de barreras de la policía. Y asimismo hay un caso de juez, responsable de labios cuerpos, impedido de dedicar las detenciones y habiendo recibido empujones en operativo Guamango, en que fueron detenidos dirigentes del Frente de Defensa de Alcocho, en el cuartel militar Fuerte Los Cabitos. Abogados agredidos físicamente y mismo objeto de investigación penal por pretender defender a sus clientes. Detenidos presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a acuación. Negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad. Falta de identificación visible del personal militar y policial uniformados, aumentando el riesgo de su impunidad. Falta de registro de las armas, municiones y vehículos usados especialmente en protestas sociales. Y producción de pruebas falsas por la policía, como en el local de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. ¿Puede la delegación comentar el hecho de que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indignos y campesinos, en zonas particularmente desfavorecidas, históricamente objeto de discriminación estructural como a Parimac, Ayacucho y Puno, donde la población representa el 13% de la población total del país, y ha habido el 80% de todas las muertes verificadas del inicio de esta crisis? Y que el terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir e encarcelar a ciudadanos que excesen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. Veamos ahora la ley antiterrorista, ley 25.475. Al respecto, la rectoría espacial sobre la promoción y protección de los derechos humanos se había pronunciado en julio de 2020 al Estado Partido diciendo que la definición de terrorismo en Perú debe acordarse a los estándares internacionales para evitar su posible aplicación de manera arbitraria. Es conocido que la unidad policial antiterrorista allanó las sedes de partidos políticos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil. Y termino con la cuestión 15, formación y capacitación periódica de las fuerzas de orden y seguridad. El Estado Partido se ha referido a esta formación y capacitación en el documento básico común y en el informe. Se refirió a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y al Manual de Derechos Somenos Aplicados a la Función Policial. Pero, viendo todo lo que he descrito antes, creo que esta formación y capacitación es muy pequeña. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted, señor Santos País.